Parceros, ¿qué más? ¡Feliz día! Hoy vamos a revisar mi portafolio de 9 jugadas. Pues, no, son 10 en realidad, porque uno no le puse en la lista, que se llama Theo Petra. 10 de mis proyectos en la narrativa de Real World Assets, de organización de activos, lo cual, ya saben, para mí va a ser la narrativa más grande del próximo bullrun. Y si estoy en correcto, probablemente va a ser o gaming, con lo cual también estoy apostando, y inteligencia artificial, o inteligencia artificial, también tengo una bolsa de eso, porque esas tres narrativas son las narrativas que yo pienso que le va a ir mejor, entonces he acumulado. Pero de las tres, Real World Assets, es cual yo pienso que le va a ir mejor. Entonces, he enfocado mi capital ahí y vamos a revisar estos tokens. Listo, para ponerlos en su radar otra vez. Solamente vamos a revisar los gráficos. Ya después de mirar eso, ya ustedes pueden hacer su deber otra vez, o mirar un video que yo hice, o puedes hacer su propio deber, lo cual es mejor, y revisar los proyectos antes de decidir si invertir en ellos o no. Pero, generalmente, todos están en buenas zonas. Aunque se han movido bastante, le falta mucho, mucho más, porque apenas estamos empezando el mercado alcista. Listo, así que, without further ado, comencemos. First one. Landshare. Recuerde, relativamente, estamos en buena zona. Llegó tan alto como casi 10 dólares. 9.27, 9.10, 9.20, algo así. 9.10. Y estamos en $1.62, ¿sí? Y mi promedio es $0.59. Y últimamente yo he estado hablando, pues la última vez en cual yo me acuerdo hablando a ustedes a esto, fue cuando estaba aquí. Porque yo estaba diciendo, Landshare está, los otros empezaron a mover así, y Landshare todavía no. Algunos de los real world assets todavía no. Pero ahora he visto, vamos a ver, que los real world assets, los que están en esas narrativas, están empezando a moverse hacia arriba. Aunque hoy es un día rojo y quizás no sería mala área de comprar. Aunque tenemos que recordar que sí se puede bajar también, ¿sí? Entonces, quizás tengo, tendrás, tiene algo de paciencia a comprar lentamente, lentamente. Pero, igual, entrar en el juego, porque mirándolo hacia así, uno ve que todavía estamos en buena zona, ¿ok? Landshare, un muy buen proyecto. Los tokenomics son buenos. Y yo pienso que le va a ir muy bien, enfocado en los Estados Unidos. ¿Ok? Y están saliendo con un token, un segundo token. Para los que tienen ese token, pueden ser dueños de parte de propiedades en los Estados Unidos y ganar ahí. Entonces, es muy cool, es muy cool lo que están haciendo. Landshare, le va a ir muy bien, yo creo. Relio, lo que todo el mundo piensa que va a ser el rey de real world assets, ¿sí? Y bueno, se ha movido últimamente. Me ha ido bien con este token. Mi promedio es ese, 13 centavos. Y en ese momento está en 72 centavos. Alright. He podido comprarlo acá abajo. Lo encontré primero como acá, ¿sí? Entonces, pero vendí. Y estaba bien. Cuando vendí, tenía un porcentaje bien, o sea, gratis. Saqué toda mi inversión inicial y después empecé a comprar otra vez por acá. Sí, lo cual subió mi promedio porque mi promedio estaba mucho más bajo. Estaba por acá. Anyways, igual me ha ido muy bien con Relio. También tengo una posición que tengo como para hacer un swing trading. Ese es el otro. Dos, dos, dos proyectos que tengo de alta convicción que puse en swing trading. Uno, Sinverse, y el otro este, Relio. Aunque estoy en pérdidas en los dos, yo creo que pronto voy a estar en ganancias y simplemente voy a usarlo para corto plazo. Sacar los ingresos, las ganancias y ponerlos en otros proyectos, ¿sí? O tener capital ahí cuando viene un nuevo proyecto que yo pienso que le puede ir muy bien. Porque siempre es así también, guys. Tenemos que tener siempre capital ahí esperando para meterle por oportunidades. Anyways, este. Estoy contento que después de verlo bajar, también estaba revisando. Es que no me gustaba el management, el equipo. Son como assholes. Son como assholes. Pero eso no quita que su proyecto es bueno, ¿sí? Y por eso yo dije, ah, no. Sigo viéndolo, sigo viéndolo, sigo viéndolo. Entonces, ya iba a mantenerme con mi posición, pero yo dije, no, voy a agregarle más. Y entonces yo agregué más. Y gracias a Dios lo hice porque últimamente, aunque todavía estamos bien, ¿sí? Y últimamente se movió hacia arriba. Vamos a analizar esto bien rápido. Un head and shoulders inverso, ¿sí? Y esa es la línea de cuello, ¿sí? Y quebró por acá, boom. Entonces, yo creo que puedes llegar acá arriba fácilmente. 7.72. En estos momentos estamos de 72 centavos. Quebró por esta área y boom, ¿sí? No de una, pero yo creo que sí. Relativamente pronto, ¿sí? Y apenas empezando, guys. All right. Entonces, ¿qué tipo de movimiento ha tenido? Desde su bajón en octubre, 12. Entonces, yo creo, guys. La verdad, yo creo que sí compré acá. Sí compré mis últimas compras acá. Y yo he tenido... He podido disfrutar todo esto. Boom. Y no ha vendido. No ha vendido. Y right now se ve como quizás está haciendo algo así, ¿cierto? Boom. Oscilando. Entonces, la verdad, right now. It's now or never, guys. ¿Será que baja un poco? Sí, es posible. Es posible. Pero se ve muy fuerte este proyecto. Muchas personas están detrás de ello. De este proyecto. Y bueno, no sería mala zona. Es 72 centavos, ¿sí? Empezar a multiplicar. Si va un poquito más, bien. Si sube, pues por lo menos compraste algo aquí. All right. Entonces, ese es really old. Wow. Credit. Vamos a credit. Otra alta convicción. También. Lo compré alto. Y después creí. Porque mirando el proyecto durante el mercado bajista, guys. All right. Mirando durante todo este tiempo, yo dije, yo decidí ya. Porque mi promedio estaba más alto. Por aquí. Sí, lo compré acá. O acá subiendo. Por acá. Entonces, cuando bajó todo esto, estaba mirando. Y yo dije, me gusta. Me gusta el proyecto. Lo que están haciendo el equipo. El equipo se ve muy fuerte. Muy enfocado. Ellos esencialmente prestan dinero. Prestan dinero y usan. Y no pierden porque no han perdido hasta ahora. Porque usan activos, sí. Activos tokenizados como colateral. Sí, como colateral. Obviamente su crypto o todo lo que sea como colateral. Enfocándose en empresas. En empresas pequeñas y medianas en Europa. Sí. En Europa. Entonces, muy interesante su enfoque. Entonces, yo pienso que le puede ir bien. Y por eso que compré más acá. Bajé mi promedio. Lo pude bajar a .036. Llegué a tener un millón de tokens, guys. A un muy buen precio. Y está apenas empezando, guys. Apenas empezando. Yo pienso que puede llegar fácilmente. Estamos en .0068. Yo pienso que fácilmente puede llegar a un dólar. Sí. Un dólar. Ha llegado tan alto como .44 centavos. Entonces, un dólar no es nada para este proyecto. All right. Credify. Lo puedes comprar en Kucoin. UBXS es el próximo. Este es súper pequeño. Sí. Por ahora, yo creo que está sobre capitalización de mercado de mil dólares. De millón de dólares. Sí. Apenas. Sí. Otro que compré más alto. Y lo bajé a mi promedio a .04 centavos. Sí. Porque también vi que están haciendo. Es un proyecto pequeño. Entonces, yo pienso que estos tipos de proyectos son los que pueden hacerte. Pues. Posible. Right. 1.000X. Aunque no sé si este puede hacer 1.000X. Tampoco estoy buscando que haga 1.000X. Estoy contento que me hagan 100X. Yo creo que fácilmente lo puede hacer. Y me puede quizás sorprender. Y hacer más 200, 300. Porque la capitalización de mercado es tan baja. El proyecto se ve bueno. El equipo es bueno. Que yo he visto. Marcho de 2022. Yo creo que tienen como algo de conexión con Turquía. Pero son también. Están registrados en los Estados Unidos. Yo creo que Wyoming. Y llevan desde 2022. ¿Ok? Entonces, es bien. Es bien el proyecto. Y por eso es que invertí más. Y yo. Pues ojalá que me vaya muy bien. Tengo convicción. En el proyecto. Y bueno. Ya puse lo que quería. Estaba en pérdidas. Pero un poco de tiempo. Durante todo esto. Y decidí comprar acá. Como les estaba diciendo a ustedes. Y bajé acá. Y ahora estoy en ganancias. ¿Por cuánto? Por casualidad. Solo 64%. No está malo. No está malo. Si fuese en otro mercado. 64% sería como. Pero en cripto. Es como que estamos pensando en 10, 20, 30, 40 X. Entonces es de 4% es nada. Pero es algo. Es algo. Entonces es muy cool. Y apenas pensando. Buena zona de compra. Vamos a revisarlo. Boom, boom, boom. Sí. Me gusta que está haciendo esas escaleras. 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 Y quizás. Hacemos así. Algo así. Boom, 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 boom. 0, 7, 3. Quizás puede bajar y tocar otra vez. 0, 5, 9. Antes de intentar quebrar. Y salir por este área que está. Estamos ya en 9 centavos. No hemos podido hacer. La última vez que tocamos. Retrasamos. Pero estamos en otro tiempo. Estamos en otro tiempo. En otra parte del ciclo. Entonces quizás. Esta vez. Después de un tiempo. Podemos seguir. Subiendo. Quebrando todo esto. Ya después de quebrar todo esto. Estamos en muy buena zona. Ya después de 13 centavos. Ya estamos. Esencialmente. Aproximando. Descubrimiento de precio. Sí. Porque ya fácilmente. Ya aquí. Podemos empezar a subir. Quizás hay resistencia. 21 centavos. Y ya. Después de eso. Boom. Duro hacia arriba. All right. Eso es UBXS. Ahora vamos a STBU. Stobox. Un cliente de ellos. Es Landshare. El proyecto que primero le dije. Y ellos. Ayudan a los proyectos. Tokenizar. Sus proyectos. All right. Este es otro que se ve como. Inverse head and shoulder. Sí. Y si ese es el neckline. Recién lo quebró. Y puedo ver que llega a 67 centavos. Si estoy correcto en mi análisis. Otro que compré alto. Y. Empecé a comprarlo otra vez acá. Sí. Porque. También. Uno de estos. Este es uno que yo vi. Que el equipo. Muy entregado. Muy enfocado. Muy organizado. Siempre poniendo información a la comunidad. Enfocado también otra vez allá en Europa. Sí. Tengo exposición ahí. Quiero tener exposición en diferentes partes del mundo. Porque. Hay dinero por todas partes del mundo. Entonces. Esto. Y me gusta que ellos ayudan otros proyectos. Entonces. Ellos también van a tener su. Un decks. Un decks. Tienen diferentes productos. Es. Es muy interesante. El proyecto. Muy cool. Deben ir a hacer su deber. Y. Todavía temprano. Pero sí. Yo creo. Yo creo que puede llegar fácilmente a 67 centavos. Mi promedio de punta es 0.22. Y está en 5 centavos. Right now. 2 centavos y 5 centavos. Entonces. Estoy. Estoy bien. Buenas ganancias. Últimamente. Porque últimamente. Es cuando empezó a subir. Ese es otro. Que yo. Que yo le estaba diciendo a ustedes. Que todavía no se ha movido. Todavía no se ha movido. Y. Y bueno. Boom. Se empezó a mover. Entonces. Los que me estaban escuchando. Y. Mirando mis movimientos. Porque yo les estaba diciendo. Y algunos lo cogí. Todo. Porque estaba comprando. En estas áreas. Porque. Se veía como que. La narrativa y todo. El proyecto. Lo he visto. Me gusta. Compartiendo esa información con ustedes. Ojalá algunos de ustedes. Sí han. Sí han podido. Coger estas cosas. Estas ganancias. Y apenas está empezando. Entonces. Todavía no es tarde. De parceros. Ok. Uno. Aquí. Esperar. Sí. Y quizás se ve como que está. Aquí. Reposando. Hasta el próximo. Sí. Y puede ser. Que pasamos tiempo aquí. Entonces. No sería una mala zona. De enfocarse. Y empezar a mordisquear. Todo esto. Antes de que. Empiece a subir otra vez. STBU. All right. Esos son. Y esos son. Esencialmente. Mis. Mis de alta convicción. Ok. Otros proyectos. Que he estado mirando. Dio X. También lo estaba mirando. Ellos. Tokenizan. Goods. Como. Como reloj. De alta calidad. Y diferentes. Tipos de cosas así. Ok. Están en Francia. Y no lo compré. Pero. Lo estaba mirando. También acá. Cuando salió. Tenía mucho hype. Y todavía lo he escuchado. Algunas personas hablando de ello. Y. Pero vi todo esto. Y dije. Todavía no. Y empezó a hacer esto. Igual. No sé. Por alguna razón. Otra. No me interesa. El proyecto. Pero eso no quiere decir. Que no le va a ir bien. Le puede ir muy bien. Eso se ve fuerte. Eso se ve fuerte. Un pullback. Si le interesa. Hacer su deber. Quizás. Esta zona. Sería la zona de compra. Otro. También que tengo. Theo Petra. Estaba en ganancia. Cuando recién salió. Obviamente. Podemos ver. El gráfico. Es muy raro. Entonces. Casi nunca hablo de él. Estoy en pérdidas. En estos momentos. Pero tengo una posición. Muy pequeña. Todo esto. Son posiciones. Con las cuales tengo. Capital. Pequeño. Ok. Como este. Prop base. Que recién. Apenas. Apenas. Compré. Este es mi promedio. 7.017. En estos momentos. Están en 20.02 centavos. Si. Y. Ya puse dinero acá. Lo que quería ponerle. Porque. Se ve como que. Quizás. Puede seguir bajando. Si. Es un nuevo proyecto. Entonces. Generalmente. Si. Entonces. Tengo compras aquí. En el punto 5. Y el punto 6.18. Que está en punto 0.14 centavos. En punto 0.11. Quizás. Nunca toca. Pero. Si. Si no. Está bien. Y subo arriba. Me quedo con lo que tengo. La cantidad de invertido. Si no. Si baja. Entonces. Ahí. Bajo mi promedio. Si. Porque yo creo que el proyecto. Le puede ir muy bien. Está enfocado en Southeast Asia. Es un nuevo proyecto. Obviamente. Está en la nativa de Real World Assets. Entonces. Estos tipos de proyectos. Pueden subir. Duro. Durante el mercado alcista. Porque. Son tan nuevos. Que no hay nada. Nada de información. Si. Entonces. Eso. Y tiene. Tiene un good hype. Tiene un good hype. Pero. Quería tener. Algo de exposición. Por si las moscas. Y últimamente. Lo he escuchado. Más y más personas. Hablando de Block Square. Entonces. Yo dije. Voy a mantener mi posición. Porque. Estaba pensando. En. Lo tengo en staking. Estaba pensando. En venderlo. Y ponerlo en otras cosas. Pero. Quién sabe. Quizás. Hace un 100x. Tienen un portafolio. De 70 millones. De. De activos. Que ellos han tokenizado. Si. Entonces. Están haciendo algo. No me acuerdo. Donde están enfocados. Voy a decir. Que no es los Estados Unidos. Quiero. Quiero decir. Que está en Europa. Pero no estoy correcto. Deben ir a hacer su deber. Pero. Pero se ve cool. Se ve fuerte. La verdad. El gráfico. Se ve fuerte. El gráfico. Quizás si baja. A menos de mi promedio. Y no sé. Por qué no tengo mi promedio aquí. Tengo que revisar. Bien. Y ver por qué. Si baja por menos de mi promedio. Quizás. Le echo un poquito más. Pero. Quién sabe. Ok. Block Square. Boson Protocol. Que recién agregue esto. No. No lo veo. Porque tengo una posición muy pequeña. En esto. Pero ellos están como. El metaverso. El metaverso. Tokenización de metaverso. O ropa. O algo así. Se ven ok. Se ven ok. Aunque han bajado. 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 Pero últimamente. Podemos ver que quizás. Va a empezar a subir. Y si sí. Sería un buen movimiento. Y tengo una posición muy pequeña. Acá. Todavía temprano. ¿Cierto? Porque tiene que salir por solo. Toda esa resistencia. Quizás rechaza. Quizás pase un poco de tiempo aquí. Antes de por fin quebrar. Entonces. De esta zona. 27 centavos. Pero primero. A su deber. Estas son jugadas. Que de menos convicción. Pero uno nunca sabe. Quizás le gusta a usted. Y usted tiene la razón. Y le puede ir mejor que yo. Porque tienes más capital alocado. O puesto a ese proyecto. Este. Nasdaq. Bajé mi promedio. Créerle o no. Estaba más alto. Pero lo bajé muy poco. Porque. Subió bastante. ¿Cierto? Y yo dije. Voy a comprar. Yo creo que lo que estaba. Como acá. Yo literal compré casi al tope. Aproximando a 60. Entonces sí le bajé algo. Sí le bajé algo. Pero lo podía bajar más. Y todavía lo puedo hacer. Ahí me quedo. Está en Polygon. Sí. Entonces tengo que convertir a Matic. Y hacerlo por ese medio. O podía hacerlo porque era yo. Pero ya no puedo tener una cuenta ahí. Porque estoy en Colombia. Anyways. El CEO. Tiene buen pedigree. Él estaba en Google. Era alguien en Google. Se ve inteligente. Ellos tienen una exchange descentralizada. Enfocada a hacer trading. O que puedes vender. Comprar y vender. Activos. Sí. Activos digitalizados. Sí. Tokenizadas. Sí. En eso. Entonces yo digo. Interesante. Interesante. Entonces vamos a ver. Ha subido últimamente. Pero ha bajado. Es porque podemos ver. Es súper volatil. Entonces quizás. Si has bajado un poquito más. Comprarla. Hasta el próximo pump. Sí. Pero yo pienso que estos son los que pueden. Moverse. Bien rápido. Obviamente. Como podemos ver. Bien rápido. Y. Y. De esta subida. No ha bajado tanto. Sí. Se ha quedado. Aquí. Entonces. El próximo. Eventualmente. Puede ser bien parabólico. Por eso que me quedo. Con la cantidad que tengo. De todos estos menos convicciones. Tengo más en esto. Que en Blocksware. Que en Boson. Y hasta que en PropBase. En esos momentos. Sí. Dos cosas que le quería decir. Land. Puedes hacer staking. En el sitio de web. Ok. Ganando 15%. Es donde tengo mis cosas. En staking. Y Relio. Si lo pones en Binance Smart Chain. Y es tu MetaMask. También puedes ganar 5% al año. Sí. Esos son los que tengo staking. Aunque los otros también tienen. Este a Blocksware. También tengo staking. Pero. Quizás lo voy a quitar pronto. Sí. Los otros. No estoy seguro. PropBase. No creo. Boson. No sé. Nasdaq. También. Perdón. También tengo staking. Y ellos también están en 46%. Pero recuerde. Tienes que ir a otra cadena de bloques. De Polygon. Para hacer todas esas cosas. Entonces. Es algo fastidioso. Pero. Pero para 46%. No es malo. Ahí es donde está mi staking. Mi. 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 Mi Nasdaq. También. Porque 46%. Puede cogerlo. All right guys. Ahí vamos a dejarlo. Guys. Si pueden. Dale like. Suscríbase. Toca la campana. Para recibir notificaciones. De videos que hago. Yo hago videos lunes a viernes. Si pueden hacer comentarios. Bien. Veo que hacen muchos comentarios. Hoy. Hoy pasé. Eh. Eh. Contestando sus comentarios. Así que muchas gracias. Que siguen eso. Please. Eh. También si pueden hacerme free marketing. Ponerme enfrente de sus personas. Su grupo. Su WhatsApp. Su Telegram. Su Facebook. Su Instagram. Todos. TikTok. Lo que sea. Eh. Compartan mis videos. Please. Sería genial. Caring and sharing guys. Eh. Si pueden. Seguirme en mis redes sociales. Porque hago dos videos. Voy a hacer dos videos más ahí. Ah. Ah. Exclusivamente para esos. Eh. Esos. Esos plataformas. Lunas a viernes. Y con información también buena. Útil. Así que sígueme ahí. Y. Estoy haciendo asesoría. 50 UST. Una hora. Una hora media de mi tiempo. Guys. Obviamente sé lo que estoy haciendo. Soy muy buenas ganancias. Eh. Estaba revisando hoy. Ahí. Casi en el. En el. En el doble. Eh. He duplicado mi portafolio hasta ahora. Y eso es. Nada. Eso es el principio. Así que. Aprovecheme. Eh. 50 UST. Ya les dije. Háblame por interno si les interesa. Listo. Y ya. Y ahora. Voy a hacer dos videos. Y termino por el día. Porque voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Que va a cumplir tres años. Happy birthday little aunt. I love you buddy. Muchas gracias guys. Con nada más que decir. Les dejo. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces. Namaste.